La llegada y el arribo del escritor Ida Baturgo, que justamente platicamos de esta experiencia de grandes historias que tiene Luis Beitia en su haber literario impreso y hoy involucrándose muchísimo en el área digital y a los ebooks que él está imprimiendo, que está realizando, más que nada los está transmitiendo a través de su canal de YouTube y pues hablando de la parte hoy de tener esta esencia literaria, que puede ser una persona pequeña, mediana, de gran edad, pero lo importante es el acervo o el nutricio o ejercitar la mente Eso va a ser muy importante, la otra parte con la historia que tú desees, porque pues hay miles de libros, entonces tú puedes seleccionar el que tú deseas, que no te impongan un libro tú seleccionalo, no te agradó, hay otro, no pasa nada y otro detalle interesante es cuando, por ejemplo, tú puedes leer, ejemplo, El Principito que tiene más de 70 años de existir yo lo leí hasta cuando en la secundaria, pero si lo quieres leer en la prepa o ahora yo de adulto Cada quien adapta Lo vas adaptando exactamente y te da otro mensaje, o sea, tú puedes decir, no, pues ya lo leí yo lo he leído más de 10 veces porque me fascina, me lo regalo y lo he regalado como 15 libros Adicionales de las veces que te lo has auto regalado Auto regalado, sí, entonces, pero lo que quiero decir, no necesariamente, Principito, cualquier otro libro te da otro mensaje porque ya estás en una edad diferente Y la comprensión de la lectura es igual que el hecho de cualquier película, a lo mejor la puedes volver a repetir Y hay partes donde vas captando y vas generando el interés de poder tomar un libro, de poder leerlo Como cualquier hoja, de repente, que narres algo y la comprendas Eso es muy interesante, hacerle ver a las personas que estás escribiendo algo A lo mejor imaginariamente, a lo mejor emocionalmente porque ha sucedido Es la manera de transmitir el mensaje O sentimentalmente, que es otra de las razones El enamoramiento literario es otra cosa, ¿no? También, o sea, porque llega el momento que te apasiona, te atrae De la misma manera como puede ser una película o puede ser una teleserie Yo como les comento a mis alumnos o a las personas que me rodean en cuestión de que son mis seguidores en mis lecturas Un libro mayormente nace en libro y después ya se puede convertir en teleserie o se puede convertir en película o en obra de teatro Es que eso es el guión, eso es la obra realmente, es el guión De ahí no sabes que vaya a pasar Quien iba a decir, como mencioné en el primer bloque de tu programa Que este libro de mensajes de Moon, pues se convirtió en una obra de teatro digital Y lo puedes ver cuando tú desees Porque está en ese canal YouTube Que las 24 horas está ahí funcionando Y disponible para todo momento Y disponible gratis Exactamente Luis Veitia, como escritor, como persona de la filosofía de las letras ¿Qué es la manera más fácil de describir esta gran versatilidad que tienes tú con la pluma? ¿Es de fantasía? ¿Es de ilusión? ¿Es de romance? ¿O hay diferentes facetas de la literatura de manera de escribir un libro? Y hoy representa, porque tienes varios bestsellers, o sea, tienes varios materiales Sí, sí, sí En mi caso yo siempre lo llevo a que todo lo que tú leas No sé si los demás escritores lo harán, supongo que sí Siempre haya un detalle de reflexión O sea, es en un poema muy breve que yo realice Por ejemplo, hay un tema de reflexión, un respeto a la mamá La mamá terrestre, un respeto al planeta Tierra Que nuestra, la madre Tierra La primera que tenemos que respetar Sí, claro Sí, que la hacemos a un lado, pero bueno Entonces, o al papá Por ejemplo, tengo una anécdota bien interesante Que este título de padre, así se llama Casi ningún poeta o escritor le escribe a los padres de familia Se los ven como proveedores monetarios Oh, mira, qué interesante definición al final le cuesta así Hay una frialdad en ese aspecto Entonces, una ocasión yo recuerdo trabajar en el aeropuerto de Mérida Y le regalo en una hoja un poema a una persona, un compositor muy importante Y de repente pasaron semanas y cuando va a cruzar el filtro de seguridad Se pone a decirlo en voz alta, el poema ya se lo sabía de memoria Yo no me sé de memoria en mis poemas Él ya se lo sabía y estaba fascinado Lo acompañé hasta el avión Y desde antes ya teníamos una gran amistad Se hablaba de Armando Manzanero Qué interesante, qué padre, qué personaje, qué historia De que justamente dos grandes astros en este cosmo Llamado planeta Tierra Se reúnan para precisamente hacer, como dices, de un tema escrito Hagan una composición o hagan un arreglo musical Era fascinante, ¿no? Esa plática, esas pláticas que tuvieron Anécdotas Que son invaluables Y precisamente ahora en esta temporada literaria Que es súper recomendable para que toda la gente De verdad siempre esté bien acompañada de un libro Es muy bueno tenerlo y manejarlo en el momento que quieras Porque es algo que puedes En cualquier momento del estado hasta de ánimo Puedes encontrar un buen compañero con un libro Sí, porque donde estés Estés en la playa, en tu casa, en tu recámara En el tiempo ocio, ¿no? En el tiempo ocio Yo, por ejemplo, cuando estoy en la fila de un banco Yo siempre tengo algún libro No de hasta el tiempo Y no de ahora O también tengo algo para escribir Oye, ese sería un buen tip para la gente Hoy, ¿qué le recomiendas a los padres de familia? A la gente que nos está monitoreando Precisamente está ha sido en las redes sociales Y está escuchando a través de la frecuencia En 92.1 FM Que es un buen recomendable Para que los niños que están en casa Para los adolescentes Para los que quieren expresar el amor Y no lo hagan a través de un implemente O cuando menos lo escriban en un WhatsApp correctamente Escriban algo bonito Claro No, una coquetería linda Agradable Sí se puede Fíjate que en sí es correcto Ya es una buena recomendación En los aparatos digitales que tenemos ahora Nuestras herramientas ya De cajón Sí, ya las vamos a tener siempre Y cuando se regresa a clases Ese famoso regreso a clases Que todavía no se sabe cuándo Bueno, cuando ya sea Regresamos totalmente renovados Con todas esas herramientas digitales Van a ser parte de nosotros O sea, lo que fuimos antes Ya pasó un año atrás Ahora ya entramos totalmente renovados Maestros, alumnos, seres humanos Amas de casa Todos Sin excepción alguna O sea, no es que ya regresamos totalmente igual que antes No, porque aparte somos otras personas Y valoramos más muchas cosas Que nos pasaron en este año Bueno, pues vamos a estrenar muy pronto tus libros La exposición del e-books Que ya va a estar El canal de tus redes sociales Para que la gente visite y consulte Y se lleve estas historias Que son mágicamente Las descargue Y conozcan más de este trabajo de Luis Veitia Que son escrituras de verdad Fantasiosas, increíbles y divertidas Claro que sí En YouTube Luis Veitia Escritor Ahí tengo audiolibros Varias personas me han apoyado Para hacer los audiolibros Y este Y ahí está parte De gran parte de mi material De obras literarias Y otros eventos que he realizado Literarios también están allá Y está bastante divertido Y mi Facebook es Luis Veitia Así de sencillo Correcto Y la parte de tener un texto En mano De oler las páginas De sentirlas De poder ponerle ahí Como que un Un apartado De diferencia De la página a la que vas Que todavía se puede conservar Y rescatar El hecho de tener un libro ¿A dónde lo podemos conseguir? Eso en Sede Culta Ahí se está En lo que es el Parque de las Américas Aquí en Mérida, Yucatán En Contra Esquina Están las oficinas De la Secretaría de Cultura y Artes Tiene su Su librería Sí, su biblioteca propia Y su librería Exactamente Entonces ahí pueden conseguirlo físicamente Me parece muy bien Pues físicamente encantado de la vida Poder tener hoy A este gran baluarte De la literatura y de la escritura A través de sus obras literarias Luis Veita Escritor Muchísimas gracias Por estar en la escena Hoy con nosotros Aquí a través de 92.9 Muchas gracias Saluda a toda tu audiencia Sé que te escuchan mucha gente Desde hace bastante tiempo Porque eres una persona muy emprendedora Gracias Y me da mucho gusto De que seamos amigos Desde hace mucho tiempo Y ahora pues De alguna manera Nos volvemos a encontrar Muchas gracias por haber invitado Compartimos este escenario Y justamente en la tercera llamada Vámonos a música Él es Luis Veita Escritor Y lo pueden conseguir A través de sus redes sociales Continuamos Les visos Un 911 ыв소 esta 3 De B 16 16 17 16 12 14 15 15